¡Hm! ¡Casodomo! Que van a participar en el Ragnarok De hecho en este momento creo que solo falta a Rasputin por revelar su diseño Algo que me parece bastante interesante Aunque obviamente todavía puede aparecer algún otro personaje misterioso Que participe en el Ragnarok De cualquier manera como mencioné este va a ser un capítulo realmente impactante Pero ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en estos spoilers Así que sin nada más por añadir Comencemos de una vez Y bueno el capítulo comienza con el festejo de Apolo Ya que como recordaremos este tuvo una abrumadora victoria en contra de Leonidas Y observamos como todos los dioses se encuentran alabando su victoria Arrojándole flores ya que si Apolo es un dios bastante querido Por otro lado a pesar de todo esto observamos que Apolo recuerda a Leonidas y a Heirabor Reconociendo su increíble capacidad Además de decir que la cicatriz que tiene en el rostro será un recuerdo de ellos Y hay que mencionar que a pesar de que para muchos esto podría afectar su belleza Para Apolo esta cicatriz simplemente lo va a hacer más bello En memoria de la espectacular batalla que tuvo contra Leonidas Aunque debo admitir que esa cicatriz se la hicieron por confiado Si hubiera peleado en serio desde el principio no hubiera resultado dañado Por otro lado también tenemos un vistazo a los espartanos Reconociendo el esfuerzo del rey Leonidas Y de que puso en alto el nombre de Esparta Aunque bueno yo no estaría tan seguro de eso Por otro lado seguimos repasando los momentos tristes Y ahora cambiamos con Heir la cual está teniendo algunos recuerdos de su hermana Valkyria Heirabor Observando como una vez más Heir comienza a llorar por la tristeza de haber perdido a su hermana Pero sorprendentemente en este momento tenemos un cambio brutal Ya que ella dice que no tiene que llorar Así es Heir parece que está teniendo su desarrollo de personaje A punta de muertes poco a poco Heir comienza a tener determinación Y la verdad es que este cambio por parte de Heir me hace pensar que muy probablemente Ella va a ser la Valkyria que participe en este décimo combate Creo que hay muchísimas probabilidades Además de que también el hecho de que Ohita Soji vaya a ser el humano que participe Prácticamente me hace confirmarlo Creo que la dupla de Ohita y Heir es una de las que más habíamos teorizado Y me encantaría que se haga canon Pero bueno continuando con todo esto Observamos ahora la desesperación de Brugil La cual no puede creer que Leonidas haya sido derrotado Además de que ahora se pone a pensar en quien va a mandar al próximo combate Ya que si son dos derrotas seguidas por parte de la humanidad Y se necesita urgentemente una victoria De esta manera antes de que Brugil tenga su respuesta Observamos ahora la aparición de Ohita El cual menciona que al parecer las últimas palabras de Leonidas lo afectaron Y es que Leonidas dijo que los humanos no eligen como nacer Pero si eligen como vivir y como morir Lamentablemente para los que conocen un poco de la historia de Ohita Él murió por culpa de la tuberculosis Por lo que directamente él no pudo elegir como es que quería morir Y al parecer esta batalla en el Ragnarok podría ser su revancha hacia ese destino La verdad es que se me hace bastante interesante De esta manera después de ver este flashback de Ohita Ahora si observamos como Ohita Soji aparece junto a su compañero Isami Kondo Frente a Brugil Para declarar que él será el próximo peleador Así es Ohita no puede esperar más Y finalmente está decidido para entregar una victoria para la humanidad Demostrando su hambre de batalla De esta manera ya con el luchador de la humanidad decidido Cambiamos de escenario Para observar como los dioses se reúnen y hablan de la situación actual del Ragnarok Y que a pesar de que finalmente lograron recuperar la ventaja Los humanos son más poderosos de lo que habían esperado Por lo que tienen que seguir con esta seguidilla de victorias Es ahí donde se declara que al parecer Anubis será el próximo peleador para la humanidad De esta manera si finalmente conociendo el diseño de Anubis Y tengo que decirles una triste noticia Y es que al parecer Anubis no es Furro Así es lamentablemente esto no se ha logrado De cualquier manera a final de cuentas me gustó el diseño de Anubis La verdad es que se me hace bastante genial Además de que no descartemos alguna transformación en Furro más adelante Por otro lado también la actitud de este personaje es lo que más me ha convencido Ya que veremos a lo largo de este episodio Que tiene comportamientos como de un niño Bastante energético y berrinchudo De cualquier manera hay una parte en la que muestra su furia Que honestamente me pareció bastante interesante Creo que ver esta dualidad infantil y misteriosa en un personaje podría ser genial La verdad es que su personalidad podría ser similar a la de Douma Es decir que es bastante alegre y quiere hacer amigos Cuando se encuentra con sus compañeros demonios Pero cuando tiene que ser una amenaza lo es Y realmente temible Así que mis expectativas de Anubis la verdad es que no se redujeron tanto A pesar de que si quería al Furro este diseño no me desagrada Pero bueno ante la enorme felicidad de Anubis por ser el próximo combatiente Y regalar una victoria para los dioses Observamos que es interrumpido por otro dios Siendo este el mismísimo Susano no Mitoko Así es en este capítulo tenemos la presentación de dos nuevos diseños Ya que si también tenemos un espectacular diseño de Susano La verdad es que este personaje es sencillamente impresionante Y la verdad es que le noto un cierto parecido a Sasaki Kojiro De cualquier forma a final de cuentas la intervención de Susano Es para pedirle a Anubis que le ceda su lugar Ya que al parecer los dioses se han enterado de quien será el décimo peleador de la humanidad Es decir Okita Souji Por lo que al parecer Susano está interesado en poner a prueba a un espadachín tan legendario como lo es él Ya que también al parecer la era en la que peleó Okita Souji es del interés de Susano Y quiere poner a prueba al espadachín más poderoso de esa época La verdad es que me pregunto si no le llamó la atención enfrentar a Sasaki Kojiro Pero probablemente no tuvo la oportunidad Ya que como recordaremos en ese caso los dioses eligieron primero a Poseidón Y posteriormente mandaron a Sasaki Así que como tal no es que Susano haya podido intervenir De cualquier forma creo que va a haber mucho más relación en cuanto a estilo de combate con Okita Souji De acuerdo a lo que se nos dice en el episodio Y justamente debido a esta petición observamos que Anubis está completamente furioso Ya que obviamente él no estaba dispuesto a hacer su lugar Pero a final de cuentas se convence Ya que al parecer si tiene cierta relación con Susano y entiende sus motivaciones Pero de cualquier forma como dije Anubis hace su berrinche Porque no lo dejaron pelear en esta ronda De esta manera a final de cuentas se nos presenta a Susano con todas las intenciones de enfrentar a Okita Souji Y diciendo que es apodado el destructor de dioses Honestamente no sé si esta será la traducción correcta Ya que me llama la atención que un dios se llame a sí mismo destructor de dioses Pero supongo que esto nos dice que tal vez Susano ha enfrentado y asesinado a otros dioses Sobre todo que probablemente tengan el estilo de la espada Ya que al parecer Susano está muy interesado a enfrentar a los mejores espadachines que existen Y esta es su principal motivación para retar a Okita Souji Y bueno que les puedo decir Finalmente hemos superado la batalla de Leonidas contra Polo Que me hizo enojar bastante Y es que en esa pelea empezamos mal desde los diseños Pero en esta particularmente creo que los dos diseños mostrados me han convencido bastante Sobre todo el de Susano se me hizo completamente épico Y bueno hablando un poco más sobre los diseños específicamente De primera instancia como dije a pesar de que Anubis no es un furro Si tenemos las características orejas en una especie de sombrero Además de que su ropa en general si representa muy bien la cultura egipcia Por otro lado un detalle resaltante es que podemos ver que en sus manos y pies Tiene una especie de garras o uñas largas Lo cual se asemeja bastante al diseño de Sakata Kintoki Tal vez por esta relación también él pueda hacer un duelo directo contra Anubis La verdad es que se me haría bastante interesante Directamente el hecho de ver este diseño con las uñas Me hace creer que Anubis será un buen combatiente cuerpo a cuerpo Tal vez su estilo de combate sea similar al de una bestia Y como dije también gracias a esto Muy probablemente Anubis pueda pelear con alguna transformación Honestamente creo que ya hace falta otra transformación en el Ragnarok Y bueno por otro lado hablando un poco del diseño de Susano En este caso tal y como era de esperarse Al parecer él es un espadachín Aunque lo que me llama la atención es que al parecer su espada parece más una especie de mazo Supongo que su espada actualmente todavía se encuentra en su funda No sé si será algo al estilo de Thor que tienes que destruir su funda Para que ahora sí pelee con la espada al máximo poder Honestamente no estoy muy seguro También observamos que dentro de su diseño Porta una especie de armadura en su brazo izquierdo Por lo que probablemente esta sea un arma defensiva de Susano Como muchos me habían comentado De acuerdo a los conocimientos que tenemos acerca de Naruto Hay bastantes posibilidades en cuanto al arsenal que podría tener Susano Y a pesar de que está interesado en enfrentar a un espadachín No está totalmente seguro que él simplemente pelee con espada Por lo que podría hacer uso de alguna otra cualidad Aunque como dije a pesar de que Anubis no es lo que yo hubiera querido Creo que su actitud y personalidad podrá ser muy interesante a la hora de entrar a pelear Y la verdad es que con esa actitud Creo que Rasputin como su rival sería bastante interesante Ya que me imagino que Rasputin probablemente sea alguien bastante serio Por lo que creo que esa dualidad podría congeniar en un combate De cualquier forma así es Ya tenemos el décimo combate Que es Okita Soji contra Susano Con la posibilidad de que Heirs sea la Valkyria de Okita La verdad es que en este caso creo que todos tenemos muy claro Que es una victoria absoluta para la humanidad Y es que está clarísimo que después de dos derrotas seguidas La humanidad tiene que obtener esta victoria Y sobre todo ahora que tenemos a Okita Soji como representante Ya sabíamos que los autores tienen cierta preferencia por él Y creo que en este combate va a quedar muy claro Al menos espero que si se le dé buen trasfondo a estos dos Y que veamos una pelea con espadas realmente espectacular Pero bueno la verdad es que Anubis no está consciente De lo que lo salvó Susano Ya que como sabemos este combate Era una derrota 100% segura para los dioses Pero bueno ya veremos como se desarrolla este combate Que sin duda alguna va a ser bastante interesante Y ahora si de esta manera terminamos el video Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Roberto Carlos Emanuel Castro De Loco Steve Doctor Blastoise Orlando Salcojo Gamers Geraldo González Soka Skinny José Luis Carrillo Oscar de Beyond Derlauti Félix Dante Jaciel GL Caboyat24 Luis Rodríguez Alex Gamer Alex Pilo Ryan505 Rodrigo García Y Jonathan B Y ahora si sin nada más por añadir Adiós 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 Adiós